Contra lo que anuncia Rusia en este conflicto que ya lleva prácticamente todo el año en el territorio ucraniano, el comando de Ucrania ha dado a conocer de que son 94.000 los soldados rusos abatidos. Esto precisamente es el número que han dado a conocer en las últimas horas, incluidos 380 que fallecieron en el último día, es decir, en el día de ayer. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano indicó que son 94.410 los militares rusos que han muerto desde el 24 de febrero. Al mismo tiempo han dado detalle de la destrucción de 2.942 carros de combate, 1.928 sistemas de artillería, 211 sistemas de defensas aéreas, perdón, antiaéreas, 281 aviones, 264 helicópteros y 1.613 drones rusos. Por otra parte, también fueron destruidos, de acuerdo a este informe, 592 misiles crucero, 16 embarcaciones, 4.540 vehículos y tanques de combustible y 167 piezas de equipamiento especial. Todo esto forma parte del relevamiento que ha hecho el Estado Mayor Ucraniano, que todavía dista del informe que hizo Estados Unidos, cuyo jefe de Estado Mayor, el General Mark Miley, afirmó que Rusia había sufrido más de 100.000 bajas entre militares y heridos. Pero bueno, habrá que esperar para ver cuáles son los números oficiales que da a conocer Rusia, pero no ahora, sino cuando termine el conflicto. ¡Gracias!